Cada día se conocen más detalles de la vida de Kevin y su experiencia en el desafío 20 años. Sabemos que Colombia es un país cultural multietnico, aquí hay de todos los colores y de todos los sabores, y lo mismo pasaba en el desafío, pero hay gente que todavía no entiende y no puede aceptar las diferencias que hay entre nosotros. Kevin no fue la excepción, pues este mencionó que para su mamá había sido un poco difícil por el racismo, que este había vivido de pronto en las redes sociales, en los comentarios, y yo misma lo vi aquí en esas redes, en mis videos, cuando hablaba de Kevin también dejaban comentarios súper fuertes, y es muy triste que este es un problema que parece que nunca se fuera a acabar, porque cada vez que hay un participante de cierto color en un reality, y de pronto hace algo que a la gente no le gusta, le atacan, es por su color, es lo primero que la gente ve, no miran que hay una persona detrás, no miran que ya estamos en otros tiempos, que ya el mundo ha avanzado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios, pues estamos muy felices de que Kevin haya sido el merecedor, ganador del desafío 20 años.